Música Música Los pastores, los hombres, que son ángeles del cielo Los pastores, los hombres, que son ángeles del cielo En el barco de María, ellos fueron los tibios En el barco de María, ellos fueron los tibios No me escribí hasta la ventana No me escribí hasta la ventana Música Música La estrella que está en el cielo, no se va a lanzar en él La estrella que está en el cielo, no se va a lanzar en él Y al niño que está en la cuna, le cantaremos también Y al niño que está en la cuna, le cantaremos también No me escribí hasta la ventana No me escribí hasta la ventana Como día, hoy, 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 hoy Música Música Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!